El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha visitado este lunes la capital de Bélgica para mantener un encuentro bilateral sobre el proceso de paz en Oriente Medio, tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como capital del Estado israelí. Netanyahu ha defendido la decisión de Donald Trump y ha instado a los países de la Unión Europea a que sigan sus pasos. La alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha reiterado ante Netanyahu que para la Unión Europea la única solución realista se basa en la de dos estados, con Jerusalén como capital de ambos en las fronteras de 1967, Mogherini ha celebrado que Netanyahu haya aceptado la invitación de visitar la Unión Europea, tras recordar que se trata de la primera visita de un primer ministro israelí en 22 años a la capital belga y ha defendido las relaciones bilaterales fuertes y profundas.